Ah, ah, ah Mangot Pitgenny Yabiao Colocando otra página Se prende el lighter Solté la rima y unos cuantos niggas Comenzaron a arter Siempre ando a fire Por más que en la calle se me haga tarde La magia es mía Aquí no existe ningún tipo de ghostwriter Escribimos de noche y de día Hasta que nos deslastres La curva la vi A perder el sprint Vroom, vroom, vroom Como dice Toretto Primero siempre mi family Quemo como machine Ponme corona The fucking king Por más que quieran Esos wannabe Primero que aprendan Después los tips Se juran magnates Pero no pueden Ya los dejé claro Que eso es mejor Que todos ustedes Y eso que inmeste Más no los tengo en las redes Este es el flow Que todos prefieren Tú sos el vino Sabe que conviene Quiere cartera Llena de cienes Pero de amor No es lo que siente Voy volao Medo mareao Por la perconce No me pregunten Por la fucking hora Que en verdad yo no lo sé La mayoría grababa Por moda Tiraron pose Mis skills Mejor ve y diles Que copiar Ni yo lo sé Voy manejando A poca luz No quiero Mercedes Y un Subaru Nos miran tarde Dentro del club Siempre más frescos Que un Orange Juice Voy manejando A poca luz No quiero Mercedes Y un Subaru Nos miran un tarde Dentro del club Siempre más frescos Que un Orange Juice Lleven los billetes De cien bien rogado Celebrando con el compa Genic Y un vacío Con jarabe morado Andamos codeín Sonando en la zona Bien puesta la corona Vestidos a la moda Esto se detona Si te pones de frente Tu cara a la lona Flow del que todos adoran Rolando un blonca Ha llegado la hora Fumamos de cali De la regañona Unos daps Y aterrizamos en la luna Muy rock para viajar Con las estrellas Que ni va a pensar Que esto se prendería Sacamos más humo Que una chimenea Manejando a lo Pedro y Men Con música de los 90 130 Dándome la vuelta Que la noche empieza Éxtasis para que la música Suene potente Prende un dedo verde Pa' el ambiente Los soñadores Viven hoy presentes Deseando tener una mansión Con varios coches Lleven los billetes De cien bien drogados Celebrando con el compa Genige un vaso Con jarabe morado Andamos con de in Sonando en la zona Bien puesta la corona Vestidos a la moda Esto se detona Si te pones de frente Tu cara a la lona Flow del que todos adoran Rolando un blonca Ha llegado la hora Yeah, yeah Ha llegado la hora En sonando en la zona